Manzana Seve Manzana Seve Manzana Seve Manzana Seve Deporte Gil Deporte Gil Deporte Gil Deporte Gil Jardín Bagicha Jardín Bagicha Jardín Bagicha Jardín Bagicha Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Hormiga Chinti Hormiga Chinti Hormiga Chinti Hormiga Chinti Vaca Gai Vaca Gai Vaca Gai Vaca Gai Cerdo Suar Cerdo Suar Cerdo Mantener Suar Mantener Rakhna Mantener Rakhna Mantener Rakhna Mantener Rakhna Hoso Bhalu Hoso Bhalu Hoso Bhalu Hoso Bhalu Ratón Mouse Ratón Mouse Ratón Mouse Ratón Mouse Manzana Manzana Sib Manzana Sib Deporte Gil Deporte Gil Jardín Baguicha Jardín Baguicha Profesor Profesor Adhapak Profesor Adhapak Hormiga Chinti Hormiga Chinti Vaca Gai Vaca Gai Cerdo Suar 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 Mantener Rakhna Mantener Rakhna Oso Bhalu Oso Bhalu Ratón Mouse Seve Os Zebra Seve Zebra 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 León Share León Share León Share Leon, share Zorro, Lomri Zorro, Lomri Zorro, Lomri Gato, Billy Gato, Billy Gato, Billy Gato, Billy Conejo, Khargosh Conejo, Khargosh Rana, Medhak Rana, Medhak Caballo Caballo Gora Caballo Caballo Gora Caballo Gora Henojado Gusa Henojado Gusa Henojado Gusa Henojado Gusa Perro 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 Reloj Ghali 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 Reloj Ghali Reloj Ghali Zebra 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 León 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 Cher León Zorro Lomri Zorro Lomri Zorro Gato Billy Gato Billy Gato Conejo Conejo Khargosh Conejo Khargosh Rana Medhak Rana Medhak Caballo Gora Caballo Gora Gora Enojado Gusa 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 Perro Kutta Perro Kutta Reloj Ghali Reloj Ghali Puerta Dwar Puerta Dwar Puerta Dwar Puerta Dwar Salón de clases Kakshah Salón de clases Kakshah Salón de clases Kakshah Salón de clases Kakshah Silla, cursi piso, manzel Piso Lección Part Libro Kitab Amigo Mitra Amigo Mitra Amigo Mitra Estudiante Chatre Estudiante Chatre Estudiante Chatre Estudiante Chatre Escritorio Desk Escritorio Desk Escritorio Desk Escritorio Desk Tiza Chuck Tiza Chuck Tiza Chuck Tiza Chuck Puerta Dvar Puerta Dvar Salón Salón Clases Kaksha Salón De Clases Kaksha Silla Silla Cursi Silla Cursi Piso Manzil Piso Manzil Lección Part Lección Part Libro Libro Kitab Kitab Libro Kitab Amigo Mitra Amigo Mitra Estudiante Chatre Estudiante Chatre CHATR ESCRITORIO DESK ESCRITORIO DESK TIZA CHUCK TIZA CHUCK FLOR CUERPO CUERPO DEDO BRAZO BANG CHEHRA CARA OREJA OREJA CAN OREJA CAN OJO ANC OJO ANC OJO ANC OJO ANC NARIZ NAC NARIZ NAC NARIZ NAC NAC BOCA BOCA MOG MOG BOCA MOG BOCA MOG FLOR 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 POOL Cuerpo Tan Cuerpo Tan Dedo Ungli Dedo Ungli Brazo Bang Brazo Bang Mano Heart Mano Heart Cara Chejera Cara Chejera Oreja Can Oreja Can Ojo Ankh Ojo Ankh Nariz Knock Nariz Knock Boca Moog 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 Chi Har 91 Marosa alt Ojo S min 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 Bojan, comida, bojan, pollo, morgui, pollo, morgui, pollo, morgui, pollo, morgui, pez, machli, pez, machli, pez, machli, pez, machli, carne de vaca, gae camans, 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 junpan, roti, junpan, roti, junpan, roti, junpan, roti, huevo, anda, huevo, anda, huevo, anda, huevo, anda, patata, alu, patata, alu, patata, alu, patata, alu, Caramelo Candy Caramelo Candy Caramelo Candy Caramelo Candy Pie Per Pie Per Cuello Garden Cuello Garden Comida Bhojan Comida Bhojan Pollo Murgi Pollo Murgi Pez Machli Pez Machli Carne de Vaca Gae Kamans Carne de Vaca Gae Kamans Jumpan Roti Jumpan Roti Guevo 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 Anda Patata Alu Patata Alu Caramelo Candy Caramelo Candy Haros 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 Pump Chavel Haros Chouwal Hasukar Chiní, Azúcar, Chiní, Azúcar, Chiní, Azúcar, Chiní, Mermelada, Jam, Mermelada, Jam, Agua, Pani, agua, Pani, agua, Pani, agua, Pani, leche, dud, leche, dud, leche, dud, lo siento, mafkille, lo siento, mafkille, lo siento, mafkille, marrón, dhura, marrón, dhura, marrón, dhura, marrón, dhura, saber, ya na, saber, ya na, saber, ya na, saber, ya na, ver, dek, ver, dek, ver, dek, ver, dek, Ir, chalejao. Haros, chaval. Arroz, chaval. Azúcar, chiní. Mermelada, jam. Agua, paní. Leche, dud. Lo siento. Marrón, dhurá. Saber, janna. Ver, dek. Ir, chalejao. Contar, kahna. Contar, kahna. Contar, kahna. Bonita, sundar. Bonita, sundar. sonar, bonita, sonar, bonita, sonar, escucha, bat sonó, escucha, bat sonó, escucha, bat sonó, ven, ayer, ven, ayer. Ven, ayer, estar, khala, estar, khala, estar, khala, estar, khala, ayuda, madad, ayuda, madad, ayuda, madad, ayuda, madad, decir, khala, decir, khala, decir, khala, decir, khala, otoño, otoño, girna, otoño, girna, sentar, batie, sentar, batie, sentar, batie, sentar, batie, Llamada Contar Contar Bonita Escucha Escucha Ven Estar Ayuda Ayuda Decir Cajna Otoño Girna Otoño Girna Sentar Sentar Bethe Llamada Call Llamada Call Mira Dejna Mira Dejna Mira Dejna Mira Amargo Amargo Calva Amargo Amargo Calva Amargo Calva Amargo Calva Frayr Talna Frayr Tala Talna Hacer Banana Hacer Banana Hacer Banana Hacer Banana Tener Pierna Teng Pierna Teng Pierna Teng Comprar Kharid Comprar Kharid Comprar Kharid Hornear Sengkana Hornear Sengkana Hornear Sengkana Kerer Chahate Kerer Chahate Kerer Chahate Kerer Chahate Hervir 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 Mira Dekhna Mira Dekhna Amargo Amargo Karwa Amargo Karwa Freer Talna Freer Talna Hacer Banana Banana Hacer Banana Tener Hay Tener Hay Pierna Tang Pierna Tang Comprar Comprar Kharid Comprar Kharid Holnear Sengkana Holnear Sengkana Kerer Chahate Chahate Kerer Chahate Chahate pora, hervir, pora, correr, run, correr, run, correr, run, correr, run, jugar, play, jugar, play, jugar, play, jugar, play, cortar, cut there, cortar, cut there, cortar, cut there, llorar, runa, llorar, runa, llorar, runa, llorar, runa, saltar, chalang, saltar, chalang, saltar, chalang, canta, gao, canta, gao, canta, gao, canta, gao, gracias, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, dhanivad, vestir, pahalena, vestir, pahalena, vestir, pahalena, vestir, pahalena, vestir, pahalena, vestir, pahalena, espere, ruki e, espere, ruki e, espere, ruki e, captura, pacar, captura, pacar, captura, pacar correr, run, correr, run jugar, play, jugar, play cortar, got there, cortar, got there llorar, runa, llorar, runa saltar, chalang, saltar, chalang canta, gao, canta, gao gracias, dhanivad, gracias, dhanivad vestir, pahan lena, vestir, pahan lena espere, ruki e, espere, ruki e, captura, pacar captura, pacar, nublado, dhundhala nublado, dhundhala, nublado, dhundhala danza lavar detener detener dibujar 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 nadar nadar terna abajo clima mausam clima mausam clima mausam nublado dhundhala nublado dhundhala danza 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 labar dhulai dhulai lavar dhulai detener ruque detener ruque dhulai toame dhulai 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 bro caminar nadar después abajo clima morir 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 volar morir 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 afuera bajar hen par hen par hen par me gusta pasand me gusta pasand me gusta pasand me gusta pasand vivir jina vivir jina vivir jina vivir jina morir marna morir marna volar odna volar odna purpura bangni purpura bangni por por dvara por dvara temprano jaldi temprano jaldi corbata tay 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 afuera bahar afuera bahar en par en par me gusta pasand pasand me gusta pasand pasand vivir jina vivir jina muy bahut muy bahut muy bahut muy bahut frío sardí frío sardí frío sardí frío grande grande bade grande bade grande bade seco suha seco suha seco suha seco suha suja completo burn completo burn completo burn completo burn bueno acha bueno acha bueno acha bueno acha bueno acha otra vez pil otra vez pil otra vez pil otra vez pil alegre prasán alegre prasán alegre prasán alegre prasán presente ¿verdman? presente ¿verdman? presente ¿verdman? sucio, ganda muy, muy, muy frío, sardí grande, grande, bade seco, seco completo, puñ bueno, acha otra vez, pir alegre, prasán alegre, prasán presente, vartmán presente, vartmán sucio, ganda sucio, ganda pequeña, chota pequeña, chota pequeña, chota pequeña, chota guay, tanda guay, tanda guay, tanda guay, tanda sucio, tra gana rapido, roeb ma rád gana capa solo ahora ahora limpiar triste triste fácil 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 pequeña 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 chota guay thanda guay thanda rápido rápido malo malo solo aquel 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 ahora abhiwa ahora abhiwa limpi 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 ar limpi limpi ar swach asan fácil asan corto come corto come corto come corto come halto uch halto uch halto uch halto uch permanecer rahana permanecer rahana permanecer rahana difícil cuthin difícil cuthin difícil cuthin joven yuva joven yuva joven yuva joven yuva moviminto charl movimiento charl movimiento charlix movimiento largo lamba largo lamba largo lento 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 dhima lento dhima amarillo pila amarillo pila amarillo pila amarillo pila pobre garib pobre garib pobre garib pobre garib corto com corto com alto uch alto uch permanecer permanecer rahna permanecer rahna difícil cut in difícil cut in joven 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 movimiento chal movimiento chal movimiento chal largo Lamba Largo Lamba Lento Dheema Lento Dheema Amarillo Pila Amarillo Pila Pobre Garib Pobre Caliente Garam Caliente Garam Caliente Garam Caliente Garam Antiguo Purana Antiguo Purana Antiguo Purana Antiguo Purana verde, hará, negro, cali, negro, cali, negro, cali, negro, cali, negro, cali, gris. azul, neela, azul, neela, cabra, bakra, cabra, bakra, pecho, chati, Pecho, chati, pecho, chati, elefante, jati, elefante, jati, elefante, jati, serpiente, sap, serpiente, sap, serpiente, sap, caliente, garam, caliente, garam, antiguo, purana, verde, hara, negro, cali, negro, cali, gris, dhusar, gris, dhusar, azul, neela, azul, neela, cabra, bakra, cabra, bakra, pecho, chati, pecho, chati, elefante, jati, elefante, jati, serpiente, sap, serpiente, sap, delfín, dolphin, delfín, 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 mojado bajo hombro diente rodilla 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 gudna rodilla rodilla codo 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 Cogni Dedos del pie Perquianguli Dedos del pie Perquianguli Dedos del pie Perquianguli Dedos del pie Perquianguli Pulgar Anguta Pulgar Anguta Pulgar Anguta Pulgar Anguta Delphin Dolphin Delphin Dolphin Pato Batak Pato Batak Mojado Bhega hua Mojado Bhega hua Bajo Cam Bajo Cam Hombro Hombro Kandha Hombro Kandha Diente Dant Diente Dant Rodilla Gutna Gutna Rodilla Gutna 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 Kohni Kodo Kohni Dedo del pie Perquianguli Dedo del pie. Perquianguli. Pulgar. Anguta. Pulgar. Anguta. Atrás. Vapas. Atrás. Vapas. Atrás. Vapas. Atrás. Vapas. Estómago. Pet. Estómago. Pet. Estómago. Pet. Estómago. Pet. Dentista. Dent chiquitzak. Dentista. Dent chiquitzak. Dentista. Dent chiquitzak. Dentista. Dant chiquit sac. Enfermera. Nurse. Enfermera. Nurse. Enfermera. Nurse. Bombero. Firefighter. Bombero. Firefighter. Bombero. Firefighter. Bombero. Firefighter. Fondo. TAN. Fondo. TAN. Fondo. Fondo. TAN. Trabajo. Calm. Trabajo. Calm. Trabajo. Calm. Trabajo. Calm. Familia. Parivar. Familia. Parivar. Familia. Parivar. Abuelo. Dada. Abuelo. Dada. Abuelo. 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 Dada. Abuelo. Dada. Abuela. Dadima. Abuela. Dadima. Abuela. Dadima. Abuela. Abuela. Dadima. Abuela. Dadima. Abuela. estómago dentista enfermera enfermera bombero fondo trabajo cam trabajo familia paribar abuelo dada abuela dadi ma abuela madre ma madre madre ma padre padre tía chachi tía chachi hijo bata dada bata hijo bata hijo, beta, hija, béti, hija, béti, hija, béti, hija, béti, sobrina. Sobrino Cuaderno Cuaderno Bolso Madre Maa Padre Pita Tio Chacha Tia Chachi Tia Chachi Hijo Beta Hijo Beta Hija Hija Betti Hija Betti Sobrina Bhanji Bhanji Sobrina Bhanji Sobrino Bhatija Sobrino Bhatija Cuaderno Cuaderno Smaran postok New Dat Bag. Bolso. Bag. Tijeras. Canchi. Tijeras. Canchi. Tijeras. Canchi. Tijeras. Canchi. Lapiz. Pencil. Lapiz. Pencil. Lapiz. Pencil. Lapiz. Pencil. Borrador Regla Regla Pegamento 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 Desayuno Subakan Ashta Desayuno Subakan Ashta Almuerzo Do Pahar Ka Bhojan Almuerzo Do Pahar Ka Bhojan Do Pahar Ka Bhojan Cena Rat Ka Khana Cena Rat Ka Khana Cena Rat Ka Khana Cena Rat Ka Khana Co-Can-a Roshoi Co-Cina Roshoi Co-Cina Cosin-a Roshoi Plato, plate, plato, plate, plato, plate, plato, plate. Tijeras, canchi, tijeras, canchi. Lápiz, péncil, lápiz. Péncil, borrador, rabar, borrador, rabar. Regla, shasak, regla, shasak. Pegamento, gond, pegamento, gond. Desayuno, subah ka nashita. Desayuno, subah ka nashita. Almuerzo, dopahar ka bhojan. Almuerzo, dopahar ka bhojan. Cena, ratka khana. Cena, ratka khana. Cocina, rasoi. Cocina, rasoi. Plato, plate, plate, plato, plate. Tenedor, tonta, tenedor. Tanta, tanta, tenedor. Tanta, tenedor. Tanta, cuchillo. Chaku, cuchillo. Chaku, cuchillo. Chaku, chaku. Chaku, chaku. Vegetal, sabji. Vegetal, sabji. Vegetal, sabji. Pimienta. Mirch. Pimienta. Mirch. Pimienta. Pimienta. Mirch. Cerdo Suar camans Cerdo Suar camans Cerdo Suar camans Cerdo Suar camans Sandwich 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 Dropa Vastra Dropa Vastra Dropa Vastra Sombrero Topi Sombrero Topi Sombrero Topi Sombrero Topi Botas Jute Botas Jute Botas Jute Botas Jute Falda Stud Falda Stud Falda Stud Tenedor Tanta Tenedor Tanta Tanta Cuchillo Chacu Chacu Cuchillo Chacu Vegetal Sabji Vegetal Sabji Sabji Pimienta Mirch Pimienta Mirch Cerdo 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 Suar Kamans Sandwich 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 Ropa Vastra Ropa Vastra Sombrero Topi Sombrero Topi Botas Júte Botas Júte Falda Stut Falda Stut Chaqueta Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Jacket Camisa Camij Camisa 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 Camij Camisa Camij Pantalones Pant Pant Pantalones Pant Pantalones Pant Pantalones PANT COSTOSO MOHANGA FUTBALL 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 FOOTBALL Fútbol Bicicleta Cycle Bicicleta Cycle Bicicleta Cycle Bicicleta Cycle Tennis Tenis Tennis TENIS VOLLEYBOL BADMINTON 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 BASEBOL BASEBOL Béisbol Chaqueta Jaqueta Jaqueta Camisa Camija Camisa Camija Pantalones Pant Pantalones Pant Costoso Mahanga Costoso Mahanga Fútbol 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 Bicicleta Cycle Bicicleta Cycle Tennis 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 Volleyball 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 Badminton 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 Béisbol 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 Punto Bindú Punto Bindú Punto Bindú Punto Bindú Pedir Puchna Pedir Puchna Pedir Puchna Pedir Puchna Ler Parná Ler Parná Ler Parná Ler Parná Tratar Prayatn Tratar Prayatn Tratar Prayatn Tratar Prayatn Cocinar Rasoía Cocinar Rasoía Cocinar Rasoía Cocinar Rasoía Entender Entender Samajna Entender Samajna Entender Entender Samajna Escribir Lijo Escribir Lijo Escribir Lijo Escribir Lijo Pensar Soch Pensar Soch Pensar Soch Pensar Soch Hablar Bole Hablar Bole Hablar Bole Hablar Bole Anillo Angutti Anillo Angutti Anillo Angutti Anillo Angutti Punto Bindú Punto Bindú Pedir Puchna Pedir Puchna Ler Parna Ler Parna Tratar Prayatna Tratar Prayatna Cocinar Rasoia Cocinar Rasoia Entender Samajna Entender Samajna Escribir 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 Lijo Pensar Soch Pensar Soch Hablar Bole Hablar Bole Hanillo Angutti Hanillo Angutti Yanar Bharna Yanar Bharna Yanar Bharna Yanar Bharna Alavanza Prashansa Alavanza Prashansa Alavanza Prashansa Alavanza Prashansa Llegar Ane Llegar Ane Llegar Ane Llegar Ane Cambio Parivartan Cambio Parivartan Cambio Parivartan Cambio Parivartan Beder 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 B Beder B Beder B Enseñar Sikhana Enseñar Sikhana Sikhana Enseñar Sikhana Enseñar Sikhana Enseñar Sikhana Necesitar Necesitar Gerurat Necesitar Gerurat Necesitar Gerurat Necesitar 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 Gerurat Necesitar Gerurat Dena. Dar. Dena. Dar. Dena. Responder. Uttar. Responder. Uttar. Responder. Uttar. Aprender. Sikna. Aprender. Sikna. Aprender. Sikna. Aprender. Sikna. Llenar Llenar Alabanza Llegar Cambio Cambio Beder Enseñar Necesitar Necesitar Dar Dena Dar Dena Responder Uttar Uttar Aprender Cicna Aprender Cicna Terminar 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 Tete Cicna Comer Tete 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 aram, descanso, aram, descanso, aram, descanso, aram, paga, vetan, paga, vetan, paga, vetan, estudiar, adhyayan, estudiar, adhyayan, estudiar, adhyayan, utilizar, upyug, utilizar, upyug, pecar, gaatna, pecar, gaatna, pecar, gaatna, hotener, praapt, hotener, praapt, hotener, praapt, Encontrar. Cambiar. terminar semapt terminar semapt comer khana khalu comer khana khalu descanso aram descanso aram paga vetan paga vetan estudiar adhyayan estudiar adhyayan utilizar upyug utilizar upyug picar kartna picar kartna obtener prapt obtener prapt encontrar khuj encontrar khuj cambia cambia switch cambia switch creser barne creser barne creser barne creser barne pintar rong pintar rong pintar rong pintar rong tomar lena tomar lena Tomar, Lena, Tomar, Lena Esperanza, Asha, Esperanza, Asha, Esperanza, Asha, Esperanza, Asha Sonreír, Muscurao Giro, Mur, Giro, Mur Giro, Mur, Giro, Mur Hempujar, Dhakkadi Hempujar, Dhakkadi Hempujar, Dhakkadi Hempujar, Dhakkadi Seguir Ka palan karin Seguir Ka palan karin Seguir Ka palan karin Seguir Ka palan karin Preocupación Chinta Preocupación Chinta Preocupación Chinta Preocupación Chinta Dormir Nind Crecer Barne Crecer Barne Pintar Rang Pintar Rang Tomar Lena Tomar Lena Esperanza Asha Esperanza Asha Sonreír Muscurao Sonreír Muscurao Kiro Mord Kiro Mord Hempukhar Dhaqka Dheqka 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 run Kha Kha Halay To Mordized Kha 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 Odio, nafret, odio, nafret, odio, nafret, odio, nafret, excusa, bahana, excusa, bahana, sweetness, kasvab, sueno, 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 kasvab, pedir prestado gritar amor 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 disfrutar 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 chalana conducir chalana odio nafret odio nafret excusa bahana excusa bahana sueño kebab sueño kebab vender bechna vender bechna pedir prestado udhar pedir prestado udhar gritar gritar chilana gritar chilana gritar halar chichén halar chichén conducir chalana conducir chalana matar jatia 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 matar jatia matar jatia jatia cepillo brush cepillo brush cepillo cepillo brush perder kumarira perder kumarira perder kumarira perder kumarira kumarira invitación amantran invitación amantran amantran invitación amantran invitación amantran recoger chuna recoger chuna recoger chuuna recoger recoger chuna comprobar check comprobar check, comprobar, check, comprobar, check, llevar, lejana, llevar, lejana, llevar, lejana, llevar, lejana, pasar, utirncarna, pasar, utirncarna, pasar, utirncarna, pasar, utirncarna, ventoso, tuphani, ventoso, tuphani, ventoso, tuphani, correo, mail, correo, mail, correo, mail, correo, mail, matar, hatia, matar, hatia, cepillo, brush, cepillo, brush, perder, kumarira, perder, kumarira, invitación, amantran, invitación, amantran, recoger, chunna, recoger, chunna, comprobar, check, comprobar, check, comprobar, check, llevar, lejana, llevar, lejana, pasar, utirncarna, pasar, utirncarna, ventoso, tuphani, ventoso, tuphani, ventoso, tuphani, correo, mail, correo, mail, feo, corrup, feo, corrup, feo, corrup, feo, corrup, feo, corrup, feo, Risa, Hasna, Risa, Hasna, Risa, Hasna, Risa, Hasna, Espectáculo, Production, Soplo, Funkmara, Soplo, Funkmara, Soplo, Funkmara, Soplo, Funkmara, Soplo, Funkmara, Visitar, Yatra, Visitar, Yatra, Poner, Dal, Poner, Dal, Poner, Dal, Sostener, Pekad, Sostener, Pekad, hembiar bhejna aguila eagle Aguila Agrio Agrio Feo Risa Hasna Espectáculo Pradarshan Soplo Pumkmara Visitar Visitar Poner Daal Poner Daal Sostener Pakar Sostener Pakar Hembiyar Bhejna Hembiyar Bhejna Aguila Eagle Aguila Eagle Eagle Agrio Agrio Kharta Agrio Kharta Agrio Grueso Murta Murta Grueso Murta Grueso Murta Grueso Murta Grueso A través de Bhejna 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 sediento, piaza, sediento, piaza, sediento, piaza, sediento, piaza, ambos, dunú, ambos, dunú, hacia atrás, pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás, pichera, débiles, camsor, débiles, barbero, nai, barbero, nai, barbero, nai, barbero, nai, barbero, nai, alrededor, charo, ar, alrededor, charo, ar, alrededor, charo, ar, alrededor, charo, ar, fuerte, balobán, fuerte, balobán, fuerte, balobán, fuerte, balobán, fuerte, balobán, grueso, muerta, grueso, muerta, a través de, bharme, a través de, bharme, enfermo, bimar, enfermo, bimar, sediento, piaza, sediento, piaza, ambos, dunú, ambos, dunú, ambos, dunú, hacia atrás, pichera, hacia atrás, pichera, pichera, débiles, camsor, débiles, camsor, débiles, camsor, barbero, nai, barbero, nai, alrededor, charo, ar, alrededor, charo, ar, alrededor, charo, ar, fuerte, balobán, fuerte, balobán, detrás, piche, detrás, piche, detrás, piche, correcto, sahi, correcto, sahi, correcto, sahi, delgado, patla, delgado, patla, delgado, patla, hambriento, bukepet, hambriento, bukepet, hambriento, hambriento, bukepet, hambriento, bukepet, barato, sasta, barato, sasta, barato, sasta, fumar, duá, fumar, duá, fumar, duá, fumar, duá, solo, kébol, solo, kébol, solo, kébol, agujero, chéid, agujero, chéid, agujero, chéid, agujero, chéid, agujero, chéid, agujero, chéid, bímar, enfermos, bímar, enfermos, bímar, enfermos, bímar detrás, piche, detrás, piche correcto, sahí, correcto, sahí delgado, patla, delgado, patla hambriento, buche pet hambriento, buche pet barato, sasta, barato, sasta fumar, duan, fumar, duan solo, keval, solo, keval agujero, ched, agujero ched bloquear, tala bloquear, tala enfermos, bímar enfermos bímar genial mahan genial mahan genial mahan genial mahan juntos juntos sáthme juntos sáthme juntos juntos sáthme sáthme novela uponyos novela uponyos novela uponyos novela uponyos 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 antes de Se pehle antes de se pehle antes de se pehle antes de se pehle ausente Ausente Redondo Goal Redondo Goal Redondo Goal Redondo Goal Victoria Vijay Victoria Vijay Victoria Vijay Vijay Fortuna Bhagia Fortuna Bhagia Fortuna Bhagia Fortuna Bhagia Paso Kadam Paso Kadam Paso Kadam Paso Kadam Puntuación Score Puntuación Score Puntuación Score Puntuación Score Genial Genial Mahan Genial Mahan Juntos Sathme Juntos Sathme Sathme Borthe Ades de Se pehle Se pehle Ajntes de Se pehle Ausente Se pehla Ausente Roy Redondo Gol Victoria Fortuna Fortuna Bhagya Paso Kadam Puntuación Score Pareja Yugal Pareja Yugal Pareja Yugal Pareja Yugal Humano Manov Humano Manov Humano Manov Manov Oficial Officer Oficial 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 officer mariposa titli mariposa titli mariposa titli mariposa titli torre minar torre minar torre minar torre minar kasar shadi kar kasar shadi kar kasar shadi kar kasar shadi kar hin kontra virudh virudh hin kontra virudh hin kontra virudh puente pul puente pul puente puente pul querido pria querido pria querido pria querido pria viva zendà viva zinda viva zinda viva zinda viva yugal, pareja, yugal, humano, man of, humano, man of, oficial, of sir, of sir, of sir, mariposa, titli, mariposa, titli, torre, minar, torre, minar, kasar, shadikar, kasar, shadikar, en contra, virud, en contra, virud, puente, pul, puente, pul, querido, pria, querido, pria, viva, zinda, viva, zinda, viaje, yatra, viaje, yatra, viaje, yatra, salvaje, jungli, salvaje, salvaje, jungli, salvaje, jungli, salvaje, jungli, guisante, matar, guisante, matar, guisante, secreto, gupta, secreto, gupta, secreto, gupta, claro, Claro, spasht, claro, spasht, claro, spasht. Cazar, shikar, cazar, shikar, cazar, shikar, mentira, jute, mentira, jute, mentira, jute. Orgullo, gorov, bomba, 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 bomba. Bomba. BAM. Alegría. Harsh. Alegría. Harsh. Alegría. Harsh. Alegría. Harsh. Viaje. Yatra. Viaje. Yatra. Salvaje. Jungli. Salvaje. Jungli. Guisante. Matar. Guisante. Matar. Secreto. Gupta. Secreto. Gupta. Claro. Spasht. Claro. Spasht. Cazar. Shikar. Cazar. Shikar. Mentira. Jhut. Mentira. Jhut. Orgullo. Gaurav. Orgullo. Gaurav. Gaurav. Bomba. BAM. Bomba. BAM. Alegría. Harsh. Alegría. Harsh. Jefe. Malik. 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 Jefe. Malik. Jefe. Malik. Mensaje. Sundish. Mensaje. Sundish. Mensaje. Sundish. Mensaje. Sundish. Golpear, marú, sangre, rupte. Acuñar, cicá, gimnasio, gym, gimnasio, gym, gimnasio, gym, gimnasio, gym, enorme, vichal, enorme, vichal, enorme, vichal, ladrar, chal, ladrar, chal, ladrar, chal, ladrar, chal, prisión, jilva, prisión, jilva, prisión, jilva, prisión, jilva, escenario, munch, escenario, munch, escenario, munch, jefe, malik, jefe, malik, mensaje, sándish, mensaje, sándish, golpear, marú, golpear, marú, sangre, rat, sangre, rat, acuñar, cicá, acuñar, cicá, gimnasio, gym, 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 YELVA, prisión, YELVA, escenario, MUNCH, escenario, MUNCH, VOTAR, VOT, VOTAR, VOT, VOTAR, VOT, VOTAR, VOT, VOTAR, VOT, 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 V Anusuchi, programar fresco Taza, fresco Heroe, Nike Heroe, Nike Heroe, Nike Guardia, Rakshaq Guardia, Rakshaq Guardia, Rakshaq Memoria Yad Memoria Yad Memoria Yad Baje Ghaati Valle Ghaati Valle Ghaati Valle Ghaati Imagen Chavi Imagen Chavi Imagen Chavi Imagen Chavi Votar Vot Vot Votar Vot Costa Tatt Costa Tatt Musculo Manspeci Musculo Manspeci Programar Anusuchi Programar Anusuchi Fresco 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 Taza Taza Héroe Nike Héroe Nike Ghaik Guardia Rakshaq Guardia Rakshaq Memoria Yad Memoria Yad Valle Ghaati Valle Ghaati Ghaati Chubby, imagen, chubby, temor, dar, temor, dar, temor, dar, bosque, van, bosque, van, bosque, van, bosque, van, examen, pariksha, examen, pariksha, fábrica, factory, fábrica, factory, fábrica, factory, fábrica, factory, mahillera, mahillera, loko, pagal, loko, pagal, loko, pagal, loko, pagal, Loco Pagal Cometa Patang Cometa Patang Cometa Patang Cometa Patang Hueso Hady Hueso Hady Hueso Hady Hueso Hady Hueso 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 Cash Hueso Cash Hueso Hueso Cash Hueso Hueso Cuenco Catora Cuenco Catora Cuenco Catora Cuenco Cuenco, catora, temor, dar, temor, dar, bosque, ven, bosque, ven, examen, pariksha, examen, pariksha, fabrica, factory, fabrica, factory, hembra, mahila, hembra, mahila, loco, pagal, loco, pagal, cometa, patang, cometa, patang, hueso, hardy, hueso, hardy, efectivo, cash, efectivo, cash, cuenco, catora, cuenco, catora, piel, twacha, piel, twacha, piel, twacha, piel, twacha, tortuga, quechua, tortuga, quechua, tortuga, quechua, valiente, bahadur, valiente, bahadur, bahadur, horar, prarthnakarna, 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 houerona beátil hay Yi jihad, houerona beátil hay données hehit math.... cura el aj... cura el aj... cura el aj... cura el aj... tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark excursión, yatra, excursión, yatra, plepa, chandi, plepa, chandi, plepa, chandi, plepa, chandi, plepa, idioma, idioma, bhaša, idioma, bhaša, piel, twacha, piel, twacha, tortuga, kachua, tortuga, kachua, valiente, bahadur, valiente, bahadur, horar, prarthnakarna, horar, prarthnakarna, aeronave, hawaii jahaj, aeronave, hawaii jahaj, curra, ilaj, curra, ilaj, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark, excursión, yatra, excursión, yatra, plata, plata, chandi, plata, chandi, plata, chandi, idioma, bhaša, idioma, bhaša, plata.